¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Fel todo lo que es vegetales, el repollo, tenemos la zanahoria, el pimentón, y bueno, vamos a ver, y como no son mucho de comer pollo, ni mucho de comer lo que es carnes, entonces hemos decidido hacer los fideos de macarrones con huevo, va a ver este nuevo, esa nueva receta, como es que sea. ¿Qué te haces papá? ¿Qué te haces? ¡Muy! ¡Muy sorpresa! ¡Muy sorpresa! ¡Muy sorpresa! Compró esto porque vamos a hacer un dulce, es como que si hiciéramos la mazamorra en Perú, aquí se hace una tipo mazamorra, pero de fideos cabello de ángel, van a ver que tal lo hace mi suegra, espero poder grabar estos pasos, y el huevo es para los fideos. Si se dan cuenta, aquí no es normal, se debe dar un cumpleaños, entonces como que no es nada activado, nada empilado, y ahorita estamos esperando que venga el queque, ahora vas a ver tus regalos, estamos esperando que venga el queque para poder tomarnos la foto, Ranzán está apurada en abrir el regalo, Ranzán, abre Ranzán, que lo abra, que lo abra, ve Ranzán abre, quien se ha regalado, ves eh, abre, pues abre, Ranzán no pudo aguantar más abrir el regalo, abre, abre, rompe por si. Ah, el doctor Ranzán, bravo, ah, el doctor Ranzán, doctor Ranzán, ah, cuchillo, ok, ya me sit, ya me sit, ya me sit, ya me sit, ah, ya se me va, va, ya me la va, 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 ok, a ver, abre, 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 a ver, después abre, jajaja, jajaja, no, se dan cuenta, no hay música ni nada, porque no estamos acostumbrados a celebrar un cumpleaños quiere decir que ahí vamos, estamos esperando que llegue el queque todavía nos llegue, pero ahí está la decoración, que den algo, jajaja, jajaja. Yo sí, aquí a mesa, no hay problema, no, ¿c gate a mí? ah ya, me sape me sape ok ah, no problem me no sé, yo help sé wow wow, Ramzan wow Lori, Lori and what's the name Yesi B ah Yesi burbuja a ver ah, one burbuja wow, bravo ah what's this? ah, pencil bravo ah, ok sticker wow crayons ah, crayons bravo, bravo, bravo aplaude, bravo ah 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 ah, this, ok va, dame, dame El arco ronda, ron, ron, ok, manuflae, ok. El arco ronda, ron, 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 ron. El arco ronda, ron, ron. El arco ronda, ron, 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 ron. El arco ronda, ron, ron. El arco ronda, ron, ron, ron. El arco ronda, ron, ron, ron. El arco ronda, ron, 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 ron. El arco ronda, ron, ron. El arco ronda, ron, 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 ron. El arco ronda, ron, ron, ron. El arco ronda, ron, ron, ron. El arco ronda, ron, ron. El arco ronda, ron, ron. El arco ronda, ron. ¡Suscríbete!